Liturgia de las Horas Vísperas, miércoles de la cuarta semana de Pascua Cuarta semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Igno Hoy rompe la clausura del surco empedernido, el grano en él hundido por nuestra mano dura, y hoy da su flor primera la rama sin pecado del árbol mutilado por nuestra mano fiera. Hoy triunfa el buen Cordero, que en esta tierra impía se dio con alegría por el rebaño entero, y hoy junta su extraviada majada, y la conduce al sitio en que reluce la luz resucitada. Hoy surge, viva y fuerte, segura y vencedora, la vida que hasta ahora yacía en honda muerte, y hoy alza del olvido, sin fondo y de la nada, al alma rescatada, y al mundo redimido. Amén. Salmo 138 Primera parte Antífona La noche será clara como el día. Aleluya. Señor, tú me sondeas y me conoces, me conoces cuando me siento o me levanto, de lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua, y ya, Señor, te la sabes toda. Me envuelves por doquier, me cubres con tu mano, tanto saberme sobrepasa, es sublime y no lo abarco. ¿Dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, tu diestra llegará hasta mí. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí, ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La noche será clara como el día. Aleluya. Salmo 138 Segunda parte Antífona Yo conozco mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Aleluya. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias, porque me has formado portentosamente, porque son admirables tus obras. Conocías hasta el fondo de mi alma. No desconocías mis huesos. Cuando en lo oculto me iba formando, y entretejiendo en lo profundo de la tierra, tus ojos veían mis acciones. Se escribían todas en tu libro. Calculados estaban mis días antes que llegara el primero. ¡Qué incomparable encuentro tus designios, Dios mío! ¡Qué inmenso es su conjunto! Si me pongo a contarlos, son más que arena. Si los doy por terminados, aún me quedas tú. Señor, sondeame, y conoce mi corazón. Ponme a prueba, y conoce mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía. Guíame por el camino eterno. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo conozco mis ovejas, y ellas me conocen a mí. ¡Aleluya! Cántico de Colosenses Antífona Su resplandor eclipsa el cielo. La tierra se llena de su alabanza. ¡Aleluya! Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del Pueblo Santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz, con todos los seres, así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Su resplandor eclipsa el cielo. La tierra se llena de su alabanza. Aleluya. Lectura breve. Hebreos capítulo 7. Jesús, como permanece para siempre, tiene un sacerdocio eterno, de aquí que tiene poder para llevar a la salvación definitiva a cuantos por Él se vayan acercando a Dios, porque vive para siempre para interceder por ellos. Y tal era precisamente el sumo sacerdote que nos convenía, santo, sin maldad, sin mancha, excluido del número de los pecadores, y exaltado más alto que los cielos. No tiene necesidad, como los sumos sacerdotes, de ofrecer víctimas cada día, primero por sus propios pecados, y luego por los del pueblo. Esto lo hizo una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo. Responsorio breve. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. Aleluya. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. Aleluya. Al ver al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. Aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Aleluya. Preces Imploremos a Dios Padre, que por la resurrección de su Hijo de entre los muertos, nos ha abierto el camino de la vida eterna, y digámosle, por la victoria de Cristo, salva Señor a tus redimidos. Dios de nuestros padres, que has glorificado a tu Hijo Jesús, resucitándolo de entre los muertos, convierte nuestros corazones, para que vivamos la nueva vida de tu Hijo resucitado. Por la victoria de Cristo, salva Señor a tus redimidos. Tú, que nos has devuelto al pastor y guardián de nuestras vidas, cuando éramos ovejas descarriadas, consérvanos en fidelidad a tu Evangelio, bajo la guía de los obispos de tu iglesia. Por la victoria de Cristo, salva Señor a tus redimidos. Tú, que elegiste a los primeros discípulos de tu Hijo de entre el pueblo de Israel, revela a los hijos de este pueblo el cumplimiento de las promesas que hiciste a sus padres. Por la victoria de Cristo, salva Señor a tus redimidos. Acuérdate Señor de los huérfanos, de las viudas, de los esposos que viven separados, y de todos nuestros hermanos abandonados. Y no permitas que vivan en la soledad los que fueron reconciliados por la muerte de tu Hijo. Por la victoria de Cristo, salva Señor a tus redimidos. Tú, que llamaste a ti a Esteban, el cual confesó que Jesús estaba a tu derecha, recibe a nuestros hermanos difuntos que esperaron tu venida en la fe y en el amor. Por la victoria de Cristo, salva Señor a tus redimidos. Digamos ahora todos juntos la oración que nos enseñó el mismo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Dios nuestro, vida de los creyentes, gloria de los humildes, felicidad de los justos, atiende benignamente a nuestras súplicas y haz que quienes deseamos ardientemente el cumplimiento de tus promesas, seamos siempre colmados por la abundancia de tus beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Amén. Amén.